Ayer, primer jueves del mes de agosto y cumpliendo con la tradición, los criptanenses echaron en masa a la calle para acompañar a la imagen del Santísimo Cristo de Villajos en el traslado desde su santuario hasta la población. De esta manera, ya una pesar de las altas temperaturas, el recinto sacro se quedó pequeño para albergar a multitud de fieles que participaron además del rosario y de la Eucaristía previa a la salida de la imagen. Se iniciaban así los actos festivos en honor al patrono de Campo de Criptana con unos traslados procesionales surgidos tras las subastas realizadas el pasado domingo. Una cita con las cuadrillas que según el presidente de la hermandad patronal, Luis María Lorenzo, volvió a darse muy bien en tanto que no faltaron grupos interesados en portar la imagen. Es de agradecer que hubiera varias cuadrillas, las que se tuvieron la suerte de quedarse para poder hacer los traslados y alguna cuadrilla que se quedara fuera, pues hombre, en los tiempos que corre para la Junta es un motivo de orgullo y es de agradecer más que hagan un esfuerzo económico durante todo el año ahorrando para llegar ese día y poder portar las andas y poder llevar a nuestro patrón. Tras los actos religiosos y acompañada por la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Elevación, la imagen salió junto a centenares de fieles camino a la población, donde se le tributarán diversos actos que en su mayoría tendrán el carácter religioso como protagonista. Una vez que lleguemos esta noche, si Dios quiere, al pueblo y ya el Cristo quede instalado en la parroquia, pues el acto más próximo que tenemos, el día 11 de agosto, el Tedeun, que es un concierto extraordinario, que estamos mucha gente, está expectante por ver la novedad este año y yo pienso que le va a gustar a la gente, es una cosa nueva y bueno, esperemos a ver luego qué nos cuenta la gente, qué le ha parecido y tal, y ya una vez el día 15 pues empezaremos con las novenas. Y durante el trayecto en la población miles de vecinos se aglutinaron en el lugar de llegada de la imagen conocido como Las Portas. Hasta allí llegaron las autoridades civiles y religiosas y la reina y las damas de las fiestas, que contemplaron el masivo recibimiento de la imagen con cohetes y aplausos de los presentes. De hecho, para el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, esto volvía a demostrar una vez más el cariño que la población siente hacia sus patronos. Muchísimos años, pues disfrutando de un jueves diferente, un jueves diferente al año, que es el jueves del Cristo, donde sin ser fiesta, los cristaneses le hacen fiesta porque llevan al Cristo de Villajos en el corazón, en el alma, en la fe, y desde luego pues para nosotros es un símbolo y una referencia. Por lo tanto, hoy es un día importantísimo para los cristaneses, un día diferente porque normalmente cuando es el día del patrón, pues es un día de fiesta todo el día y hay otros actos. Hoy es la traída y la verdad es que es un día diferente, bonito y que ahora vamos a ver las calles repletas de gente a disfrutar de nuestro patrón. Desde allí y hasta la parroquia acompañada por todo el séquito y musicalmente por la filarmónica Beethoven, la imagen estuvo arropada por centenares de personas en las aceras a lo largo de todo el recorrido. De esta manera se inicia agosto, que culminará con una feria y fiestas que según Lucas Torres serán diferentes, pero que estarán en todo momento dirigidas a una población que se lo merece por haber trabajado en pro de la localidad en todos los aspectos. Vamos a tener una feria, yo creo que una feria bastante simpática, con mucho atractivo cultural, con muy buenos grupos de música, con gente del pueblo también en las actuaciones de gente como Paco Calonge o como Luis Muñoz. Y yo creo que una feria muy merecida para los cristaneses. Llevamos muchos años pasándolo ya mal, ya no es un año ni dos, llevamos varios años pasándolo mal. La situación, tengo que decir, a nivel municipal es algo mejor y las cosas empiezan a cambiar. Y yo siempre vuelvo a repetir que es darle las gracias a todos los cristaneses, en especial a los voluntarios, que son muchos los que ayudan en tantos actos importantes que tenemos en nuestro pueblo. Y eso ayuda a que tengamos un pueblo que sea reconocido a nivel mundial. Así pues, una bienvenida muy caluroso al patrono que permanecerá en la parroquia hasta el próximo 31 de agosto. Gracias.